Bien, nos encontramos grabando un nuevo video Como vemos, en este caso vamos a tratar de Witcher Cuando no cumplimos los requisitos mínimos del sistema exigidos por el juego Como vemos, vamos a hacer clic en que Launch Game Y nos dice esto De que hay peligro, de que no se encuentran los requisitos mínimos del sistema Entonces, para hacerlo a eso Vamos a eliminar este exceso directo Como se dan cuenta era de que abría eso, ¿no? Entonces vamos a ir a donde tenemos instalado el de Witcher En este caso yo lo tengo en el disco G, en juegos La Witcher que tenemos afuera era este Como lo vemos, así Que se abre esto Entonces, este no lo modificamos, lo dejamos ahí Entramos a la carpeta System Vemos acá que hay un de Witcher Clic derecho, lo jalamos hasta el escritorio Y le ponemos acá, crear iconos de acceso directo aquí Hacemos clic derecho Propiedades Y en esta parte vamos a agregar esto Dice no, fronzar requisitos mínimos Le ponemos un menos adelante Y le quitamos los espacios Lo vamos a copiar Y lo pegamos aquí al final Ponemos aplicar Entre las comillas y el guión Tiene que haber un espacio Aplicar Y aceptar Ahora podemos ver Le vamos a hacer doble clic aquí Y ya no nos va a abrir esa ventanita Que nos abría al comienzo Entonces directamente va a iniciar el juego Entonces vemos de que así Nos saltamos la parte que nos exige Los requisitos mínimos Y ya tenemos el de Witcher Listo para que podamos jugar Divertirnos Y pasar un momento con el brujo O con otros juegos Depende de los juegos que ustedes le quieran Y listo chicos Disfruten este de Witcher Funciona con The Witcher 1 Y The Witcher 2 Aunque The Witcher 2 es más lento en algunas partes Ya Diviértanse mucho Gracias Si quieren algún video O alguna solicitud de algo Vamos a ver Gracias 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 Gracias